A partir de este momento comienza el Café del Ciclón, una mesa de café a puro San Lorenzo con la participación especial de Claudio Mazzini, Totti Pagano y Carlos Clerc todo bajo la coordinación general de Mariano Bongiorno Balcarce Estas empresas y comercios auspician este programa Taller Jorge Naranjo, reparación integral del automotor BAUCHEF 1765 Capital Teléfono 4923 3886, celular 1151507767 Tienda San Lorenzo Store, Avenida La Plata, 1790 Teléfono 4922 8320 Direcciones Hidráulicas de Gigi Sociedad Anónima, Avenida Francisco Fernández de la Cruz, 3470 TAC Capital, teléfono 4919 5047 o 4919 4288 Oscar Colorado Romero y familia junto a San Lorenzo Cantina Pantaleón de Alberto Russo, Carlos Calvo 4249 Teléfono 4923 7878 Estación de servicio de GNC, Los Vientos, Avenida Cruz y Riestra Panadería y Confitería Vidal, servicio de Lunch, Castañares 4886 Teléfono 4602 7901 Villa Lugano Empanadas La Reina del Parque, la mejor de Parque Chacabuco Asamblea Casi Cachimayo, teléfono 4923 3940 Panadería y Confitería El Quijote de Daniel y Jorge Prado, Avenida Varela 602 Flores Cambio de aceite y todo para su automóvil en Lubri Centro Lugo, Avenida Darac 2049 Teléfono 4921 5271 Gabo Coafer, Asamblea 902, esquina Cachimayo Teléfono 4923 7067 Todo para la marroquinería Casa Osvaldo, de Osvaldo Tancrevi Inplan 3465 Teléfono 4957 6731 Farmacia París, descuento a socios de San Lorenzo Emilio Castro y Lisandro de la Torre Lubri Centro Lugo, Darac 2049 Teléfono 4921 5241 Casa Ruso Malo, materiales para la construcción San Pedrito 2748 Teléfono 4918 0959 Toda la información de San Lorenzo en www.elcafedelciclón.com Coordinación General Mariano Goyorno Polarizado y blindaje de cristales Solar System Avenida Garay 3576 www.solarsystem.com.ar Si piensa en cloro, New Clor, la excelencia para su piscina Productos químicos, accesorios, repuestos, administración y planta Constituyentes 2085 General Pacheco Nuestra dirección en internet www.newcloronline.com Yo solamente necesito agradecerte Confitería Edén La mejor calidad a su servicio Cuenca 2679 Villa del Parque Nuestros teléfonos 4504-6465 4504-6463 Carnicería Alma de Luis Manes Carne 100% Argentina Pico 556 Villa Madero Encargue su pedido al 153364-4392 153364-4392 Carnicería Alma Si está buscando un lugar con estilo propio En el nuevo polo gastronómico de Caballito Le ofrecemos un lugar a su medida Rosendo Caballito 10604 Nuestra vía de comunicación 4922-7178 4922-7178 Yo solamente necesito agradecerte Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo En el cuidado de tu salud y la de los tuyos En el momento de preservar y ampliar tus derechos Porque estamos presentes donde vos estás Satsay Presente Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías Ingresando a www.satsaypresente.com.ar Celulares Luca Compra, venta y reparación en el día Además, mejoramos cualquier precio Avenida Emilio Castro 6089 Telefono 4-644-0468 Café La Humedad Café La Humedad Villar y reunión Un sábado con trampas Qué linda función Yo solamente necesito agradecerte Humedad Llobisna y frío Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar No me pregunte si hace mucho que la espero Un café que ya está frío Y hace varios ceniceros Aunque sé Que nunca llega Siempre que llueve voy corriendo hasta el café Y solo cuento con la compañía de un gato La cordón de mis zapatos Les cruza con placer ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Una nueva emisión del Café del Ciclón Como todos los días lunes a partir de las 18 horas Con toda la información de Salso de Almagro Hoy estamos en un partido que es previa Previa de un encuentro Que abre la nueva temporada en forma oficial Para San Lorenzo San Lorenzo de Almagro disputó un partido amistoso En Brasil Días pasados con el Chapeco Con el Chapecoense En Chapeco Fue derrota por dos tantos contra uno Con muchos jugadores No titulares Considerados titulares Titulares por el técnico Claudio Darío Biallo Pero hoy San Lorenzo Juega por Copa Argentina ¿Sí? Que ya inició Copa Argentina Hoy a las 16 Retomó Su juego a la Copa Argentina Con el sorpresivo triunfo de Luján De la primera división C Venciendo a Agropecuario De Carlos Casares del Nacional B Que realizó una gran campaña Y tiene un muy buen equipo Por 1 a 0 Sorpresivo que Luján Haya vencido a Agropecuario Que tuvo en sus filas El debut De Sebastián Saja Como director técnico Y como volante por derecha A Emiliano Telechea El exjugador De San Lorenzo De Almagro San Lorenzo Para esta noche Presentaría De no me diera algo De último momento La formación de Navarro Víctor Salazar Colochini Paulo Díaz Y Gabriel Rojas Alexis Castro O Gudiño Está la duda Piri Gamota Bota Merlini Mouche y Reniero ¿Sí? Este sería el equipo Que presentaría Claudio Darío Biallo Hoy tenemos un programa Completísimo Tenemos dos móviles Uno En viaje a Sarandí Para la cobertura del partido Vamos a tener en nuestra página Material Propio y exclusivo Fotográfico Y bueno Y obviamente La crónica del partido Para www.elcafedelciclón.com Y también Actualizado permanentemente En las redes sociales Como nuestro Facebook ¿Sí? Al instante Todo lo que ocurra Con San Lorenzo Racing de Córdoba ¿Sí? A partir de Las 21 a 10 Partido que va televisado También por Taze Sport Como para tenerlo En cuenta Pero en la ciudad deportiva En el restaurante De la ciudad deportiva Se encuentra Nuestro compañero Oscar Totti Pagano A quien ya le digo Muy pero muy Buenas tardes ¿Cómo te va Totti? ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Mariano A vos Y a todos los oyentes Y a todos los cuerdos ¿Sí? Muy bien Totti Como arranque También le tenemos que decir A la gente Que San Lorenzo No vamos a brindar El nombre Para no entorpecer El final de la negociación Pero para San Lorenzo Está a punto De firmar Un centro delantero Paraguayo ¿Sí? ¿Sí? Así que bueno Esto lo estamos ya Informando No ha salido Prácticamente En ningún medio O no ha salido En ningún medio Es una primicia nuestra Centro delantero Paraguayo A punto De concretar Su ingreso A San Lorenzo Almagro Así es Así es Y también Le quiero recordar A la gente Que Senesi En el último Protero amistoso Sí señor Fue el lateral izquierdo Por una pequeña Molestia que tenía En el cual Los dirigentes Lo querían Reservar Porque posiblemente Emigre del club San Lorenzo Almagro Parece que lo de Bélgica Viene bastante serio Sí Viene serio Bueno Bien Toki Lo bueno que tiene Esto de San Lorenzo Que las divisiones Inferiores Y en la reserva Hay muy buenos jugadores Sí señor En la defensa Eso no me preocupa mucho Viste que es muy Natural que dice No puede ser que En un club grande No hay No haya Sacado jugadores Lateral izquierdo O lateral derecho Y bueno Y en este caso Es todo lo contrario Acá Gracias a Dios Y gracias Al Coordinador Hablando con Chucho Estamos en presencia De un futuro Jugador De las divisiones Inferiores De chicos De novena Que hoy en día Está jugando En reserva Bien Lo vamos a presentar Formalmente Entonces Sí Lo voy a presentar Sí El nombre es Matías Rapet Sí señor Había escuchado Y tengo muy buenas Referencias Muy buenas Referencias Pero no A veces Uno dice Seriz Yo a veces Me pregunto Seriz Yo también Me gusta mucho Este jugador Entonces En mi último partido Compartí Una conversación Con periodistas De radio Nacionales Y opina Lo mismo Ajá Que este jugador Matías Rapetti Es un gran jugador Y hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo muy en cuenta Y hay que seguirlo Y no se tiene que escapar De San Lorenzo Yo le diría A los dirigentes Al cuerpo técnico Que no lo dejen ir Es un jugador De gran experiencia Ahora vamos a hablar Con él Te lo vamos a presentar Lo tengo al lado mío Pero él va a hablar Y va a hacer Te va a dar Una Una redacción De lo que es Como jugador ¿Sí? Perfecto Toti Excelente Bueno Comenzamos Muy buenas noches Mi amigo No es mío No, no, no Porque no es mi amigo La verdad no es mi amigo Porque tengo El ales muy diferente Pero Yo siempre lo he destacado Porque ya de chico Como vengo cubriendo El programa De semillero A su grana Con un colega Me gustó Siempre me gustó Este jugador Que se llama Matías Rapetti Te doy La palabra con él Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches para todos Soy Matías Rapetti Muy bien ¿Cómo te va Matías? Un gusto, ¿eh? ¿Cómo estás? Un gusto Un gusto también Mariano ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien Muy contento de compartir Unos minutos con vos Aquí en nuestro programa Hacerte una presentación Un poquito más formal Con la gente A través de De nuestro programa radial Eh Bueno Eh Las referencias Que uno tiene Son muy buenas Eh Cada uno En nuestro programa Eh Se dedica a cubrir Determinadas cuestiones Y el encargado Del fútbol juvenil El especialista Estotti Que Eh Bueno No solamente Por intermedio de él Sino también Por otros Eh Por otros lados A mí me han llegado Muy buenas referencias tuyas Describite Como Como Jugador Como A ver Son lateral izquierdo ¿Cuánto me dís? Eh Bueno Describite como para que la gente Se haga una idea de Con quién se puede llegar a encontrar Viendo un partido de división reserva Bueno Yo les voy a empezar a hacer Algunas preguntas Dale A ver ¿Desde cuándo estás en el club? Y Yo estoy en el club Hace 12 años Vine desde muy chico Y hasta el día de hoy Puedo tener la suerte De estar en el plantel De ser jugador de reserva ¿Tuviste mucha posibilidad De Tener Continuidad Jugando En distintas categorías? Sí En todas las inferiores Por suerte Pude jugar De titular Siempre fui capitán Hasta cuarta Y ahora en reserva Este semestre Tuve ocho partidos De titular Fue convertir tres goles La verdad que Contento ¿Y fuiste capitán En alguna En alguna división? ¿Así? ¿En alguna oportunidad? Sí, sí De novena Al primer año De cuarta Siempre fui capitán Y Eso Ayudó bastante Como La personalidad Y todo ¿Siempre jugaste Desde el número tres? No, no Arranqué De marcador Central De seis Y Ya cuando Al Pampa Viajo lo tuve En octava Él me decía Que Yo iba a terminar De marcador Lateral Y así sucedió Cuando él Agarró La reserva Me subió Y ahí comencé Hace tres años Ya Bien ¿Formaste Parte De alguna Selección Nacional? Sí El SUE 17 En 2015 2016 ¿De titular? Varios partidos titulares Y me tocó Ir al banco También ¿Y a dónde ¿Dónde jugaste? ¿En qué? ¿Acá En Argentina? Me tocó Ir a jugar Varios campeonatos A Uruguay A Chile Tenía uno En México Pero justo Sucedió la muerte De Grondona Y se suspendió Pero La verdad Tuve bastante Experiencia Con la selección Algo muy lindo Te hago otra Otra pregunta Decís que El actual Director técnico De primera Tiene que ver Mucho con esto Con tu Proceder Con tu Con tu juego ¿No? Te conoces bastante bien Sí La verdad que sí Él fue Como dije Él fue el que Me inculcó Que iba A ser marcador lateral Y bueno Hace tres años Ya que vengo En esa posición La verdad que Me adapté muy bien Y me gusta mucho ¿Y solo Entrenabas O jugabas En algún Torneo? Sí, sí Entrené Dos años Con la selección Y participé En varios torneos Bien Es decir Lo de los países Es muy bueno Porque has conocido Varios Por tu corta edad Has conocido Varios países La verdad que sí Es algo muy lindo Las experiencias Que te llevan Cada lugar donde vas El aprendizaje Y todo La verdad que Es muy lindo Para uno Escúchame ¿En qué categoría Te subieron A reserva? Ya cuando estaba En séptima Que estaba El Pampa Iba alternando Unos días Me llevaba a entrenar Y ya en sexta Ya empecé A entrenar Directamente Con el plantel Y hasta el día De hoy Lo sigo haciendo Y vengo jugando Bien ¿Y ahí Tuviste Continuidad? Este año Fue donde más Continuidad tuve Como dije Que fueron Donde jugué Ocho partidos Y convertí Tres goles ¿Tres goles Como lo dices? ¿Tres número tres? El número tres Siempre partado central Muy bien Escúchame ¿En primera Has estado entrenando En primera? Estuve Estuve varios días Entrenando La verdad que Es algo muy bueno Entrenar con Clases Jugadores Ya con mucha experiencia Con muchos partidos Eso te ayuda Técnicamente La personalidad Entonces es algo Muy bueno No solo a veces Es entrenar Sino con el hecho De que uno Llega a primera Es bañarse Y estar hablando Y estar sentado Al lado Por ejemplo De Romagnoli En esa época De Mercier De Artigosa Eso es muy bueno Y es algo muy bueno Te gusta Te lleva Vas compartiendo cosas La verdad que Es algo muy bueno Tuve la posibilidad El año pasado De jugar al lado Del Pipi Romagnoli Y la verdad No lo podía creer Era algo hermoso Nunca te ibas a imaginar Que venir de chico Y terminar jugando Un amistoso Al lado del Pipi Romagnoli Un ídolo del club Fue algo muy bueno Es decir, a uno Juegué saldado del Pipi Romagnoli Y jugué saldado del Pipi Romagnoli No, obvio La verdad que Salvando la diferencia Pero bueno Son jugadores Con mucha experiencia Que te pueden ayudar Con unas palabras Ellos Que pueden solucionar Muchas cosas Bien Bien Ahora Una pregunta Que a mí Me da vuelta La cabeza A vos te prometieron Vos no tenés Contrato con el club No, yo no tengo Contrato con el club Lo estoy esperando Porque Porque a vos te lo prometieron La verdad que sí Me han venido a hablar Que iba a firmar Pero bueno Todavía no sucedió Pero bueno Estoy tranquilo Pero a la vez Ansioso de poder firmar Mi primer contrato Esa ansiedad A veces Juega en contra de uno ¿No? Puede ser Se te va un poco la cabeza Pero siempre Trato de estar bien Bien mentalizado Entrenarme bien Que Si llega Va a llegar Cuando tiene que ser Que si es para vos No te quepa la menor duda Yo creo que Como te vuelvo a repetir No solo a mí Me llega Tu buen fútbol Sino también A varios colegas Partidarios Y varios colegas nacionales Que les gusta tu fútbol En San Juan Subalmario Bueno Esperemos que no Que no se distraigan O que no Que no No pase de lado El contrato ¿No? Que te hagan un contrato En San Juan Subalmario Eso es lo principal Porque Al tener un contrato Uno baja Dos decibeles Y se relaja Y juega mejor Y si Ya jugás Un poco más tranquilo ¿No? Con la ansiedad Y la verdad que Firmar un contrato Hoy Sería Un logro Muy importante Ya Desde hace 12 años Que estoy en el club ¿12 años? 12 años Muy chiquito ¿No? Tengo una pregunta ¿Siempre fuiste capitán? De novena Al primer año De cuarto Siempre capitán Ah Un fenómeno Bueno Es cuestión de esperar Es cuestión De tener fe Y seguramente Que los directivos Son muy capaces Y el técnico también Y no te van No No Y también Fernando Conchinchoglu Seguramente Que en estos días O Cuando comience el torneo Seguramente Te van a hacer El contrato Seguramente Esperemos Uno trabaja para eso Se mentaliza En el juego En entrenar Las cosas tienen que llegar Y Yo creo que va a llegar Ese contrato Y aparte De otra Otra cosa ¿Cómo es la vida De un juvenil De 18 años? ¿No? Sí Tranquilo Uno se levanta a la mañana Viene a entrenar Cumple sus obligaciones Está enfocado En lo que quiere Lo que quiere lograr Bueno Hasta no conseguir El objetivo No hay que parar ¿No? Siempre entrenando Dando el máximo En los entrenamientos En el partido No te podés relajar Porque si no Te comen Es decir No hay salidas No hay nada No De mi parte No No me gusta De hecho La verdad que Te acostás temprano Sí Sí Los fines de semana Siempre temprano Hacer algo Pero muy tranquilo Nada Salir a bailar Nada Nada Vos te das cuenta ¿No? De cuánto Cuánto Un pibe De 19 años Tiene una conducta Muy importante Esa conducta De profesionalismo ¿Quién te A ver En tu puesto ¿Quién te gusta Quién A ver ¿Cuál es tu Representante Tu referencia En San Lorenzo? Y Gaby Rojas Es un año más grande Que yo Lo veo Hay que copiar Las cosas buenas Que tiene algún jugador La época de Manuel Más en San Lorenzo Aunque algunos Ahora estén Medios enojados Fue buena Me gustaba su proyección Cuando pasaba el ataque La verdad me pareció Un jugador bueno Ganaba de cabeza La verdad que Me gustaba ¿Me has parecido De todo esto? Vos sos hincha De San Lorenzo Yo soy hincha De San Lorenzo Tengo Tengo eso Que de chico Estoy acá en el club Puedo estar en el club Del que soy hincha Venir los fines de semana A la cancha No hay nada más lindo Que esto Bueno Mariano No sé si Te querés hacer Algunas preguntas ¿Vos? Sí La verdad que Bueno Son antecedentes Importantes Convertir tres goles En los últimos tiempos Por lo tanto Estamos hablando De un jugador Que tiene Tiene marca Y además Tiene una proyección Muy interesante Sos zurdo Muy interesante Es zurdo Muy importante Es zurdo de perfil Se va mucho el ataque Es importantísimo Hace muchos años Que yo no veía Un número tres Que se vaya tanto al ataque ¿Te frena El compañero O cinto? No, no Capaz en algunas Que otras Cuando pasa el lateral El derecho Quedarme un poco Era de De subir los dos laterales Pero trataban De acomodarme eso Pero Me estoy adaptando bien Y La verdad que No Tengo total libertad De pasar al ataque Jugar La verdad que Muy contento Decime Mariano Sí ¿Qué altura tiene? Matías Un ochenta Mariano ¿Un ochenta? Un ochenta Bueno Te das cuenta Toti Que Estamos ante un jugador Que se desempeña Muy bien Como lateral izquierdo Y que tiene altura Algo que es muy importante Para el juego aéreo En las dos áreas Claro Es una cualidad Interesante En un marcador De punta En un marcador Lateral Con gol Y con altura Defensivamente Es muy importante En el juego aéreo Beneficia mucho A los marcadores centrales Y al sistema Defensivo del equipo Es muy importante Esto Seguro que es importante Claro que sí Cabecear en las dos áreas Es importantísimo Y aparte La energía Que pones Un jugador Con un carácter A ver Viste que hay Jugadores Que son Positivos Que son líder Positivos Yo lo veo En la cancha De juego Yo hace muchos años Que lo vengo siguiendo Como vengo trabajando En las divisiones Inferiores Tiene un carácter Duro No es Un blandito Y bueno Tiene un carácter Duro Muy importante Entonces Muy importantísimo Es un líder Manda Manda abajo Manda A ver Te voy a decir Una palabra No es correcta En la radio Te voy a decir Una frase De tribuna Es decir Los caga pedos A los que están Al lado de él Y a la línea De medio campo Que ataquen Que marquen Él es el que manda Él es el que manda Voz de mando Es importante Es importante Sí Sí Trato de Aunque no nos guste Que nos caen A pedo Como dijo Toti Pero bueno Después Termina el partido Y queda todo Ahí adentro de la cancha Pero adentro de la cancha Todos queremos ganar Todos queremos Lo mejor para el equipo Y bueno Trato de hacer eso Después Bueno Al que no le gusta Ahí pedir disculpas Pero bueno Adentro de la cancha No lógico Dentro de la cancha Hay que tener Un objetivo en común Y bueno A veces Hace falta Para acomodar Alguna cosa Para alguna desatención Para una cuestión Anímica También Un grito No tiene por qué Tampoco ser Todo Una cagada pedo También es un grito De aliento Bueno Es todo Un conjunto De cosas Que incluyen La voz de mando Y eso la verdad Que es positivo Después En el ventuario Bueno Se arregla todo Y más de una vez Te van a decir O te habrán dicho Menos mal Que pegaste tal grito Porque nos sirvió Para tal cosa Es positivo Es positivo Sí, sí, sí La verdad que ayuda Con un grito Podés solucionar Muchas cosas En la defensa En el medio Después Si se lo toman mal Bueno No pasa nada Pero a la hora Del partido Ayuda mucho Así es el fútbol Exacto Te voy a contar algo Mariano Sí Yo Vi la semifinal Que jugaron ellos Contra River En la cancha De El olímpico De Vélez En la final Sí Estuve presenciando La arenga Vos no veías A todos los jugadores Concentrados Algunos conversando Pero A Matías Yo lo veía Estaba en un mencón Solo Concentrado En el partido ¿Me entendés? Sí, sí, sí Es un tipo Muy No es Muy Muy Conversador Él está metido Es decir Es como si tuviera En la cabeza El objetivo Uno de los jugadores Que más sufrió La derrota Por penales Frente a River Lo sufrió mucho Yo estaba presente Y le miré la cara A los ojos Lo miré Y lo sufrió mucho Y me conmovió Inseriamente Me conmovió Es decir Que siente la camiseta Que siente Lo que Lo que está Viviendo Y bueno Hoy Y como yo le dije En esa oportunidad Hoy te tocó perder Mañana Te tocó ganar Esto es un juego Totalmente 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 Siempre el fútbol Aparte del fútbol Parece una frase Una frase hecha Pero es la realidad El fútbol te da revancha Permanentemente Es así Sí Y te digo más Es Un número tres Importantísimo Bueno Importantísimo Entonces Hacer bien los deberes Tanto él Como los dirigentes Y los cuerpos técnicos Lo hace Y lo hace bien Aparte Está muy bien ¿Sabes lo más importante Que tiene él? Que los compañeros A la familia En todos los partidos Lo acompañan La mamá y el papá Es muy importante Eso El apoyo familiar Es importantísimo Hoy en día Claro Es importantísimo Que a un pibe A un chico juvenil Lo acompañe La familia Que lo apoye Que esté constantemente Detrás de él Y esa es la suerte Que tiene Matías Rapetti Totalmente De acuerdo Bueno Si te queda Alguna pregunta Aparecerle De mi parte Agradecerle Que hoy Nos esté acompañando Que para nosotros Es un gusto Para nosotros Nos da siempre Una gran alegría Cuando Los chicos Del fútbol juvenil Empiezan a A tener Ya el roce En primera Cuando llegan A jugar en primera Porque aparte Es un beneficio enorme Para la institución Que no haya Que ir A comprar Marcadores de punta No, no, no No, no Tienen que salir Del fútbol juvenil Y bueno Si hay buen material Hay que aprovecharlo Seguro Vos podés Ir a comprar Un número 9 Un 10 Un 9 Pero lo marcadores de punta Y los centrales Y los volantes de marca Pero San Lorenzo Tiene Hay que aprovechar Hay que aprovechar Hay que abrir Los Continuidad De continuidad En reserva Para explotarlo Es decir Para A un jugador Para saber Cómo rinde Hay que Tendrarte Continuidad No podés Juzgarlo Por uno O dos partidos Luego Tienes que Que juegue 4, 5 O seis partidos Obviamente Que está muy bien Catalogado Matías Rapetti En el fútbol De la reserva Por eso Él Va Va Aprovechar Se le van dando Las oportunidades Y él Está haciendo Las cosas bien Así que Bueno Está bien encaminado Y la verdad Que para nosotros Es un gusto Bueno Bueno Mariano Muchas gracias A vos también Por la invitación No Por favor Un gusto enorme Para cerrar No Le estaba preguntando A Matías Si tenía algo Para redondear La nota Nada Que uno Trabaja Para cumplir El objetivo Del que estamos Hablando Que es llegar A primera Uno Tiene que estar Siempre preparado Afianzarse En reserva Que es lo que Te ayuda Para Si el técnico Primera Te necesita Después Ir Y Estar Como se dice Estar En forma Con lo que es La primera Y no quedar Pagando Digamos Bueno Bueno Mariano Estas son Las palabras De un futuro Muy Muy cercano De un jugador ¿No? Como es Matías Rapetti ¿Eh? Bárbaro Toti Un trabajo Un trabajo Bárbaro Desde allí Desde la ciudad Deportiva El agradecimiento A Matías Y bueno Obviamente Se molestó En llegar Cumplió Y bueno Pero ya te digo Es un futuro Importantísimo Tiene en sus piernas Y en su mente El futuro De San Alonso Almagro Tiene un número Tres Espectacular A nosotros Nos pone muy contentos Espectacular Toti Bueno Bueno Mariano Muchísimas gracias Buenas noches Dale Y seguramente Bueno Matías Volviendo a su domicilio Y prendido A la tele No sé si va A poder ir a la cancha Pero bueno Obviamente A vivir Este San Lorenzo De Almagro Racing de Córdoba De Copa Argentina Él se va a su casa Y yo voy a la mía A ver el partido Espectacular Bueno Bueno Mariano Nosotros ya ahora Vamos a Mirá Te cuento Toti Nos vamos a poner en contacto Con Carlitos Clerc Que ya tiene Ya tiene Primicias De las primeras fechas Cómo va a jugar Y contra quién es San Lorenzo de Almagro Por la Superliga Vamos a hablar También Te puedo decir Que puede ser Que el primer partido Juega contra el Tigre Sí señor Pero vamos a Vos ya diste El puntatío inicial Y después Carlitos Clerc Va a tirar Algunos partidos más Que él ya tiene Como primicia Sí bueno Se lo dice Carlitos Clerc Palabra santa Exactamente Vamos a Muchas gracias Nos despedimos Se despide Matías Buenas noches Muchas gracias Por la invitación Un abrazo grande Nos vemos Un abrazo grande Nos vemos el próximo lunes Chau chau Saludos a la cuervo Dale Toti Un abrazo Ahí está Desde la ciudad deportiva De San Lorenzo de Almagro En vivo Con Matías Rapetti Jugador de la división reserva Su palabra Aquí En el café Del ciclón Le mando un saludo Muy especial Hacia Hacia la zona De Banfield En la zona sur Un saludo Para Este El Tano Provenzano Que está escuchando Nuestro programa Le mandamos un saludo Muy pero muy especial Respecto del jugador Paraguayo Que nos pregunta El Tano Provenzano No es El que él Nos menciona Y en un ratito Vamos a charlar Con alguien Que Bueno Está muy vinculado Al fútbol Paraguayo Y a la representación De jugadores Pero No vamos a brindar El nombre Porque está Guardado Bajo cuatro llaves Y no quieren Que se frustre La operación Cuando Para que otro club No se meta En el medio Nos vamos A la parte comercial Con la tanda número dos Señor operador Jonathan Silverberg Y seguimos Con mucho más Café del ciclón Dale Polarizado Polarizado y blindaje De cristales Solar System Avenida Garay 3576 Teléfono 4922 2285 Página web www.solarsystem.com.ar Cantina Mama Silvia Alta Cocina Internacional Avenida La Plata 1988 Capital Federal Reservas al 4923 2400 Parada de diarios Ulises y Elena Juan Bautista Alberdi Y White Capital Federal Pizzas y Empanadas La Reina del Parque En sus dos direcciones Emilio Mitri Santander Teléfono 4922 2004 Y en Asamblea de Cachimayo Su teléfono es el 4923 3940 Panadería y confitería El Quijote Avenida Varela 602 Flores Cabo Coafer Avenida Asamblea 912 Quina Cachimayo Teléfono 4923 7067 Todo para la Marroquinería Casa Osvaldo De Osvaldo Tancredi Inclan 3465 Teléfono 4957 6731 Farmacia París Descuento a socios de San Lorenzo Emilio Castro Y Lisandro de la Torre Capital Federal Filial Madero Sergio Villar Siempre junto a San Lorenzo Búscanos en Facebook Como Madero Casla Porque la televisión Sos vos Somos todos Sos parte Afiliate al Satsay El sindicato de las nuevas tecnologías Celulares Luca Compra, venta y reparación en el día Además Mejoramos cualquier precio Avenida Emilio Castro 6089 Teléfono 4644 0468 Taller Jorge Naranjo Reparación integral del automotor Beauchef 1765 Capital Teléfono 4923 38 886 Celular 11 5 150 7 7 7 7 Tienda San Lorenzo Store Avenida La Plata 1790 Teléfono 4922 83 20 Direcciones hidráulicas Gigi Sociedad Anónima Avenida Francisco Fernández de la Cruz 3470 TAC Capital Capital Teléfono 4919 5047 o 4919 4288 Oscar Colorado Romero y familia junto a San Lorenzo Cantina Pantaleón de Alberto Ruso Carlos Calvo 4249 teléfono 4923 7878 Estación de servicio de GNC Los Vientos Avenida Cruz y Riestra Panadería y confitería Vidal Servicio de lunch Castañares 4886 teléfono 4602 7901 Villa Lugano Empanadas La Reina del Parque La Mejor de Parque Chacabuco Asamblea Casi Cachimayo teléfono 4923 3940 Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo en el cuidado de tu salud y la de los tuyos en el momento de preservar y ampliar tus derechos porque estamos presentes donde vos estás Satsay Presente Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaypresente.com.ar Cantina Mama Silvia Alta Cocina Internacional Avenida La Plata 1988 Reservas al 4923 2400 Parada de Diarios Ulises y Elena Juan Bautista Alberdi White Capital Panadería y Confitería El Quijote Varela 602 Flores Bueno, muy bien seguimos en este café del ciclón del día de hoy ya se viene el llamado a Carlitos Clerc pero en un momento del comienzo del programa mencionamos el partido con el Chapecoense y bueno nuestro programa tiene un montón de condimentos y el humor también forma parte de nuestro programa el agradecimiento al Bocha Flores de la red vamos a compartir un diálogo que tuve con él el día de la despedida del plantel de San Lorenzo en Ezeiza Estamos acá en la despedida de San Lorenzo en el aeropuerto de Ezeiza y además del periodismo han llegado algunos personajes muy conocidos personalidades a que bueno estamos saludando ¿cuál es el motivo de haber llegado primero buenas tardes a despedir al plantel de San Lorenzo en este partido ante Chapecoense? No, no yo estoy bien porque yo estuve con la selección en su época estuvimos estuvimos con Diego con todos los muchachos de San Lorenzo yo soy de San Lorenzo y de San Lorenzo entonces tenía que estar tenía que estar Se lo ve muy recuperado doctor No, bien estamos bien estamos bien ¿qué es vos? Mariano Bongiorno del Café del Ciclón Ah, sí, no bien, bien ¿de qué me preguntaste? No, estoy bien bien, bien, bien no, ahora mañana vamos al predio de Ezeiza nos vamos a dirigir con Diego Diego está a la nueva técnica con Diego no, estás a la nueva técnica con Diego No, está en San Paoli Ah, bueno, es el mismo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es San Paoli? Uno que dirigió Argentino de Rosario ¿Quién le ganó? Ah, nada ¿Quién le ganó? No, pibe, no acá no cualquiera no yo discuto con Menotti con Rubenille Está muy bien ¿Quién es? Está muy bien ¿Quién más? ¿Quién más vino hoy? ¿Con quién vino, doctor? Nosotros, tácticamente si el equipo está bien ¿Cómo estás? Estamos ellos de San Lorenzo de pibe Sí, lo sabés Vino a dirigirlo a ver si me llaman No me da la chance ¿Vos qué tenés ahí? ¿Mete? Vamos a meter fichas del café del ciclón porque lo queremos mucho Mostaza Muchísimas gracias por todo Y la risa final del Bocha Flores la verdad un fenómeno a Mostaza lo hace bien pero a Bilardo lo hace pero idéntico realmente un fenómeno el Bocha Flores Vamos a reiterar entonces el posible equipo de San Lorenzo de Almagro pero vamos a estar en contacto ya en minutos también con Alejandro de Priego no sé si ya habrá llegado a Sarandí o está en viaje todavía ¿Sí? Pero ahora en este bloque ya se viene Carlitos Klerk ¿Eh? Que tiene ya información respecto de cómo disputaría San Lorenzo las primeras fechas de la Superliga pero bueno obviamente vamos a hablar también de esta previa del partido con Racing de Córdoba por la Copa Argentina ¿Cómo te va Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás Marianito? ¿Todo bien? Acá bueno ahora una vez terminado el Mundial esperando lo que más nos gusta que juegue San Lorenzo Exactamente Copa Argentina entonces Racing de Córdoba ya hubo es un partido para jugarlo con los dientes apretados no relajarse porque sea de una división inferior ya vimos que que Luján le ganó Luján de la primera se le ganó a Agropecuario de Carlos Casares que realizó una gran campaña y casi a cien de la primera con Emiliano Telechea en cancha y con Sebastián Saja debutando como técnico en Agropecuario Luján dio el golpe y le ganó al equipo de la B Nacional así que atención Ah mirá vos eso me entero recién porque jugaban a las 4 de la tarde y recién puedo liberarme para no había escuchado que había ganado Luján mirá Justamente justamente el equipo dirigido por con quien estuvimos el otro día charlando en el Senior que juega para la Selección Senior y le hizo el gol a San Lorenzo Mariano Campodónico dirigiendo a Luján dio el gran golpe hoy por la tarde la gran sorpresa de voltear de la Copa Argentina a Agropecuario de Carlos Casares No y en los pocos años que tiene de historia la Copa Argentina tiene un montón de estas situaciones River perdió con Estudiantes de Buenos Aires Independiente empató con Camioneros y le ganó por penal en el Racing perdió también en esta misma Copa Argentina con un equipo también del Torneo Federal Excursionistas volteó a varios también y a Boca le costó un montón y lo tuvieron lo tuvieron que ayudar a Boca contra excursionistas nos acordamos muy bien Eso perdió con Morón cuando Morón era de la B Metropolitana así que Exacto hay que jugar muy seriamente y bueno en caso de pasar esta serie ya también tocaría un rival jugaría con el ganador de Colón contra Deportivo Morón otra vez San Lorenzo así que podríamos hacer una revancha Mira vos bueno le contábamos a la gente en el arranque del programa que bueno no podemos hay un apellido guardado bajo cuatro llaves pero seguramente un centro delantero paraguayo estaría a punto de firmar para San Lorenzo Ah bueno bueno interesante Un número 9 Bueno San Lorenzo en este momento cuenta con Blandy que no está en condiciones físicas en este momento todavía de retornar y con Reniero Exactamente está haciendo falta un 9 exactamente Bueno Bueno veremos ni yo todavía hacer el nombre así que después veremos No, no sí, sí después tenemos el pedido de o sea no brindarlo porque después es todo un reguero de polvo y se empiezan a meter otros también a entorpecer la negociación sin duda si te aumentan el precio así que nos mantenemos en nuestra postura en beneficio de San Lorenzo y no por tirar un nombre en primicia si estamos diciendo de qué origen y qué puesto es el jugador Perfecto 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 me parece muy bien Bueno Carlitos Lo que sí te decía algo que te mandé ayer Sí mandé a todo el grupo tengo digamos yo creo que es información se puede llegar a cambiar en alguna cosita pero está casi cerrado cómo empezaría el future de la de la Superliga que empieza el 10 de agosto y bueno como tengo un gran amigo que se dedica a hacer eso bueno me filtró algunos datos para para poder dar como primicia para el arranque del torneo de la Superliga Y pensar que venía en el auto para la radio y escuchaba Radio Nacional diciendo en los próximos días se sortea la Superliga se sortea la Superliga Hay algunas cosas que te puedo tirar así en abstracto pero bueno el equipo que viene de ganar las dos últimas Superliga es fácil me dijo que es el único equipo que digamos sabe es el único que puede ver el future digamos y opinar acerca de si le parece bien o le parece mal como está armado Ah mira Esta persona que lo hace y que es muy seria y todo está indignado porque dice la verdad nos contratan a nosotros gente de la universidad de la facultad de ciencias exactas y después el equipo de la Ribera digamos termina opinando acerca de nuestro trabajo ¿viste? Es un único ¿eh? Una cosa además aceptan las cosas sin hablar pero bueno el que quiere ser tricampeón por primera vez en la historia A ellos hay que preguntarles Ah claro está bien Eso te dice y no con talleres no me pongas en Córdoba en Córdoba en Córdoba no mejor ponerme con Belgrano no es una cosa de loco que vergüenza Dios mío que vergüenza bueno San Lorenzo te digo largaría vamos a ponerlo en potencial por la duda el viernes 10 jugaría de visitante en la cancha de Tigre contra Tigre porque San Lorenzo pidió jugar el viernes porque el miércoles 15 juega en Temuco la revancha de la Copa Sudamericana claro entonces bueno para que haya un suficiente descanso jugaría el viernes 10 después bueno el 15 jugaría la Copa Sudamericana en Temuco la segunda fecha sería el lunes 20 debutando de local San Lorenzo con Lanús ajá después iría a la cancha de Unión en la tercera fecha y te doy hasta la cuarta que es hasta la que tengo novedades jugaría de local con River repasamos Tigre de visitante Lanús de local Unión de visitante River de local menos mal que el que hace el fixture es hincha de San Lorenzo le dije porque si no hubiera creído que lo había hecho uno de Huracán le dije nos mandaste a Tigre que no ganamos nunca en la cancha de Tigre después Lanús que es nuestra sombra negra después vamos a Santa Fe otra cancha que nos cuesta mucho y después River bueno o sea o quedamos parados para salir campeones o nos quedamos en la cuarta fecha hay que sacarse lo peor hay que sacárselo de encima rápido bueno también creen que fue lo que me contestó vamos a quedar bien parados mejor jugar con los importantes de entrada ojalá que tengas razón porque si no te voy a reputear bueno Carlitos lo tuyo impresionante la verdad este programa no se puede quejar ahora en un ratito con otra cuota de humor porque bueno ya tuvimos la palabra del Bocha Flores de la red haciendo a Carlos Bilardo y a Mostaza Merlo y nos matamos de risa y ahora con el tema del centro delantero paraguayo en el próximo bloque vamos a tener a uno de los principales representantes de jugadores de la República de Paraguay no me lo pierdo ese bloque no 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 ya 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 ahora después de la tanda pegadito ya estamos en contacto así que por favor no te lo pierdas dale dale abrazo grande amigo abrazo Carlitos ahí está Carlitos Clerc en este Café del Ciclón del día de hoy nuevamente tanda número uno ya nos vamos a la parte comercial y seguimos con más Café del Ciclón dale Panadería y Confitería El Quijote de Daniel y Jorge Prado Avenida Varela 602 Flores cambio de aceite y todo para su automóvil en Lubri Centro Lugo Avenida Darac 2049 teléfono 4921 5271 Gabo Coafer Asamblea 902 Esquina Cachimayo teléfono 4923 7067 todo para la marroquinería Casa Osvaldo de Osvaldo Tancredi Inplan 3465 teléfono 4957 6731 Farmacia París descuento a socios de San Lorenzo Emilio Castro y Lisandro de la Torre Lubri Centro Lugo Darac 2049 teléfono 4921 5241 Casa Ruso Mano materiales para la construcción San Pedrito 2748 teléfono 4918 0959 Toda la información de San Lorenzo en www.elcafedelciclón.com Coordinación General Mariano Bollorno Polarizado y blindaje de cristales Solar System Avenida Garay 3576 www.solarsystem.com.ar Si piensa en cloro New Clor la excelencia para su piscina Productos químicos accesorios repuestos administración y planta Constituyentes 2085 General Pacheco Nuestra dirección en internet www.nucloronline.com Confitería Edén La mejor calidad a su servicio Cuenca 2679 Villa del Parque Nuestros teléfonos 4504 6465 4504 6463 Carnicería Alma de Luis Manes Carne 100% Argentina Pico 556 Villa Madero Encargue su pedido al 1533 364 4392 1533 364 4392 Carnicería Alma Si está buscando un lugar con estilo propio en el nuevo polo gastronómico de Caballito le ofrecemos un lugar a su medida Rosendo Caballito 10604 Nuestra vía de Comunicación 4922 7178 4922 7178 Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo en el cuidado de tu salud y la de los tuyos en el momento de preservar y ampliar tus derechos porque estamos presentes donde vos estás Satsay presente Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaypresente.com.ar Celulares Luca Compra, venta y reparación en el día Además mejoramos cualquier precio Avenida Emilio Castro 6089 Telefono 4 644 0468 Café La Humedad Bichar y Reunión Un sábado con trampas Que linda Muy bien Seguimos en el café del ciclón Mandamos un saludo muy especial a Angélica Roca que nos están nos están escuchando Un saludo a Miguel de la Barra Eterna de Rosario provincia de Santa Fe También a Juanchi Boabud desde Tucumán a todos los muchachos a todos los muchachos tanto de la Peña Albrecht de allí de Tucumán a los muchachos de la Peña de Rosario y también un saludo muy especial a todos los muchachos de Merlo San Luis y el Valle de Conlara de la Peña Aves Negras grandes amigos que tengo allí en Merlo provincia de San Luis que se están armando se están organizando para juntarse esta noche a vivir el San Lorenzo Racing de Córdoba por la Copa Argentina que va a empezar 21 a 10 televisado por TIC Sport bueno este programa tiene una coherencia durante el Mundial siempre había un pequeño resumen un pequeño comentario finalizó el Mundial y le vamos a dar el cierre a esa continuidad informativa que llegaba siempre a nuestro programa y sigue llegando a través de Rodrigo Lasalle así que cierre para el capítulo Mundial y no se pierda la nota que se viene dentro de un rato ni bien termina este informe del Mundial Rodrigo Lasalle presentando el cierre del Campeonato del Mundo Muy buenas tardes oyentes de Radio Interactiva bienvenidos como lo venimos haciendo todos los lunes a este repaso mundialista a esta cobertura de lo que tiene que ver con el Mundial de Rusia 2018 y en este caso por supuesto para hablar de la finalización del torneo y de la consagración por supuesto de Francia del equipo de Didier Deschamps que le ha ganado 4 a 2 ayer a Croacia allí en Moscú y de esta manera la selección gala se ha valido de su juego se ha valido de sus individualidades y por supuesto de un buen juego colectivo para obtener su segunda copa del mundo en la historia recordemos en 1998 había sido la primera justamente con Didier Deschamps hoy técnico en aquel entonces como jugador la obtención del primer título y hoy 20 años después nuevamente Francia se corona y llega a lo más alto del mundo en cuanto a los seleccionados nacionales pero primero antes de hablar de lo que tiene que ver con la consagración en sí y el partido de ayer tenemos que hablar también del tercer puesto porque el sábado se jugó el partido precisamente que definiría al último ocupante del podio y en este caso Bélgica el conjunto dirigido por Roberto Martínez una de las sensaciones del mundial sin duda ha logrado llegar a este tercer lugar venció a Inglaterra 2 a 0 esto fue el sábado como decíamos con los goles de Muñer y de Eden Hazard su figura uno de los que fue candidatos serios a ser justamente uno de los mejores jugadores del mundial un premio que finalmente obtuvo el croata Luka Modric con goles decíamos de Muñer y de Hazard Bélgica obtiene por primera vez en su historia un tercer lugar el justamente sitio al que más lejos ha llegado alguna vez un seleccionado belga recordemos que en México 86 cuando Bélgica fue eliminado por Argentina el cuarto lugar de aquel mundial había sido el lugar más alto al que había llegado Bélgica y en este caso bajo la dirección técnica del español Roberto Martínez nuevamente con una generación de jugadores muy muy destacados tanto técnica como físicamente y también con un equipo muy bien parado Bélgica ha sido el tercer seleccionado mejor del mundial y en este caso Inglaterra se queda con el cuarto lugar una posición a la que no había llegado desde Italia 90 y ahora si hablamos de Francia de la consagración en el día de ayer la victoria 4 a 2 como decíamos repasamos los autores de los goles Mandzukic en contra peinándola tras un tiro libre de Griezmann que fue otra de las figuras de este mundial el francés decretaba el 1 a 0 luego la empató Perisic Iván Perisic el hombre del Inter para Croacia y luego Griezmann nuevamente protagonista esta vez con su gol de penal al igual que convirtiera contra Argentina 4 goles sumó el jugador del Atlético Madrid en este mundial Pogba y Mbappé otros dos grandes jugadores y destacados en esta copa del mundo le dieron el triunfo no alcanzó el descuento de Mandzukic que tuvo su revancha personal tras un error de Lloris pero finalmente fue victoria de los franceses 4 a 2 la obtención de la copa del mundo y en este caso igualando el récord del año 1998 en donde también Francia había sido campeona invicta con 6 partidos ganados y un partido empatado que en este caso fue aquel que igualó 0 a 0 ante Dinamarca en la fase de grupos hablábamos de Mbappé que fue uno de los autores del gol y algunos datos al respecto y ya entrando en la generalidad de las estadísticas de este mundial porque Mbappé ha sido nombrado el mejor jugador joven del mundial recordemos que Luka Modric como decíamos anteriormente fue nombrado el balón de oro del mundial el mejor jugador de la copa del mundo al igual que lo fuera Lionel Messi en el año 2014 pero Mbappé sumó entonces esta distinción personal de ser el jugador el mejor jugador joven del mundial y además sumar también para el récord personal que implica que ha sido uno de los dos jugadores tan solo en toda la historia de los mundiales que ha convertido precisamente en una final de un mundial con menos de 20 años el otro que también ostenta este récord es nada más ni nada menos que Pelé y por eso la importancia del récord que ha logrado este gran jugador Kylian Mbappé de tan solo 19 años que actualmente milita en el París Saint Germain excelente trabajo de Rodrigo Lasalle y un Mbappé que con esta edad realmente tiene para cuatro mundiales más por delante 19 años tiene extraordinario pero bueno hablábamos de un centro delantero paraguayo que podría firmar para San Lorenzo de Almagro un secreto cerrado bajo cuatro llaves veremos si finalmente se concreta se nos pidió específicamente nos brindar el nombre nos estamos comunicando con Paraguay para hablar con uno con uno con uno con el aporte ¿quién me está hablando ahí de ese lado? Muy pero muy buenas tardes uno de los principales representantes de jugadores del fútbol paraguayo Nenecho Cherubú buenas tardes desde Argentina desde el café del ciclón desde Buenos Aires ¿qué hace querido Mariano tanto tiempo que ha de cine hablado acá en Asunción cargado de frío che y ahí como está tu cosa con gorro de lana estoy también está fresco acá también está fresco ahí ha sido así a frío ahí ¿cómo anda todo por allí por Paraguay por Asunción y bueno y tu tarea representando jugadores siempre activo siempre trabajando Mariano vos sabés cómo es la vida este del jugador de Julgo con el representante siempre trabajando haciendo negociación con todo el mundo ahora justamente me imagino el llamado Tulio por esta clase de que está pasando en tu San Lorenzo ¿no? Claro claro con un fútbol paraguayo golpeado por la eliminación de no haber clasificado para el Mundial pero bueno con un fútbol paraguayo que siempre le ha aportado al fútbol argentino valores importantes y hay un centro delantero paraguayo que podría llegar a San Lorenzo Almagro tenemos un pedido especial de no hacer trascender el nombre para no torcer la negociación pero bueno ¿qué nos podés decir Nenecho? Bueno te voy a explicar Mariano querido que este clase es cierto hay así o que el dirigente de San Lorenzo hablo con Nenecho y Nenecho le dijo tengo dos jugadores para chavarte trabajadores duros ¿viste? como nosotros paraguayo y toca 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 levanta pared levanta todo hace tengo dos nuevos para llevarte pero el Matías me dijo no ande hablando mucho Nenecho porque va a traer problemas y me van a querer comer mi jugador y entonces yo respeto la palabra que dio para el Matías muy bien como este clase muy bien muy bien y ¿alguna pista de las características o de las virtudes? trabajadores chachos fuertes ellos saben trabajar en el campo todo este clase no acá hacemos todas cosas buenas como vos te acordás este jugador mío que yo traje para tu presidente para el Sabino ese atrevido y en ese blanco te acordás ¿no? Héctor ay Dios mío blanco de vaca todos ellos trabajaban eran todos representados por el Nenecho Héctor Blanco Dios mío ¿vos te acordás cómo ese trabajaba bien? lo llevé una obra que tenía acá por Pompeo y anduvo bárbaro pero en San Lorenzo fue un desastre pero trabajaba el hombre y era macros así agornidos todo paraguayo cabezudos como todos los otros ay Dios mío me gustaba a Sabino Dios me libre bueno esperemos que que este este que venga ahora sea realmente este de peso ¿no? sí estaba gordito pero le vamos a bajar le vamos a bajar la cuota de comida por favor Nenecho menos chipada menos todo ese por favor le vamos a llevar flaquitos ¿viste cómo le gusta a usted el argentino ahí? por favor te pido Nenecho por favor ¿eh? le quiero pedir un favor Mariano a tu audiencia sí no quiero yo hice mucho negocio con Sabino ¿no? no ¿sigue ¿está libre o está ¿está libre o sigue ligado con San Lorenzo ese hombre? no no está ligado con San Lorenzo está un poco delicado de salud y por suerte este ya antes de tener el problema de salud ya quedó un tanto alejado de la parte dirigencial afortunadamente por suerte por suerte está que raro tendría que estar en cana porque el otro presidente ese bueno que teníamos ahí por tu San Lorenzo ese de la furia negra lo han echado de tu club pero no le respetaron al Sabino y le dejaron adentro todas las cosas raras pasan por tu país querido Mariano y bueno esto es Argentina esto es Argentina pero a la larga a la larga algunas cosas se reconocen para una terraza para arreglar una terraza un techito de chapa necesito para una terraza le mando le mando uno tengo un número cinco que lo tengo sin trabajar le manda para que le haga eso bueno en hecho por favor lo que nos mande que sea de primera por favor si Mariano vos quedate tranquilo que este clase de trabajo nosotros los representantes sabemos quien tenemos que enviarle para para tu bienestar en tu casa y todo ese clase que vos conoces a pesar de Héctor Blanco tenemos un gran recuerdo de Nenecho Chirub adiós gracias y así no le gustaba un abrazo grande para toda la audiencia de acá de Asunción gracias Nenecho he tomado un cervecita fresco y bájeme de peso al jugador por favor le tengo ahí le tengo ahí está encerrado ahí en el baño en mi casa un abrazo grande Nenecho ahí está otro para vos y para todo ahí abrazo querido Dios mío claro sí claro Héctor Blanco cómo no me voy a acordar Héctor Blanco de Vaca bueno Nenecho Chirub Primicia representante paraguayo aquí en el café del ciclón ya me pongo en contacto con Alejandro de Priego a ver si ya está por la zona de San Andí o todavía está en viaje a ver Alejandro de Priego nuestro enviado acreditado al partido San Lorenzo Racing de Córdoba por Copa Argentina partido que va a empezar 21 a 10 televisado por TIC TIC Sports y a ver lo tenemos Alejandro de Priego ya al aire hola Alejandro casi en el cierre del programa esperamos el mayor tiempo posible para comunicarnos con vos ¿cómo estás? bien perfecto un saludo para vos y para toda la audiencia del café del ciclón ya estamos en la cancha esperando el partido ya estás en el estadio muy bien Alejandro sí 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 esperando deseosos una una nueva ilusión se renueva la la emoción la pasión ya no hay más jugadores de la Copa Libertadores del 14 claro un equipo renovado y bueno las mismas esperanzas e ilusiones de siempre bueno excelente Alejandro muy tranquilo todavía todo en cuanto a movimiento sí 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 es temprano es temprano sí bueno todo bien el viaje tranquilo sí gracias a Dios todo todo perfecto porque con el tránsito que hay en Buenos Aires la verdad a veces se complica y fuiste previsor veo que fuiste previsor sí hay que venir en helicóptero pero bueno realmente un un gran abrazo para para Claudio para Totti y para Carlitos Fler que es el es el el que sortea el Frick Spore sí no tenemos el que tiene el nombre del delantero es el es el único que sabe antes la información de que se produzca tremendo las primicias del café del ciclón Ale esperamos obviamente ansiosos todo tu material desde allí las fotos los videos que van a ser bueno van a estar en las redes sociales van a estar en nuestra página en www.elcafedelciclón.com así que sos nuestro nuestro gran representante allí en el estadio así que bueno bienvenido sea tu excelente trabajo los ojos del café del ciclón exactamente Alejandro te agradezco muchísimo te mando un abrazo grande y vamos a Lorenzo un abrazo gigante y un saludo para para vos y para toda la audiencia del café del ciclón ahí está Alejandro de Priego ya en el estadio de Arsenal de Sarandí para vivir San Lorenzo Racing de Córdoba por la Copa Argentina la verdad no nos ha quedado nada pendiente hasta la cuota de humor hemos tenido con el Bocha Flores con Bilardo con Motaz Amerlo y con Nenecho Cherogú representante de futbolistas paraguayos señoras y señores más toda la información que brindamos móvil en vivo desde la ciudad deportiva con el jugador de la reserva Matías Rapetti el lateral izquierdo la primicia de las primeras fechas del sorteo de la Superliga bueno más no se puede más no se puede les agradecemos muchísimo un abrazo grande nos reencontramos el próximo día lunes y durante la semana permanentemente ustedes ya lo saben www.elcafeelciclón.com con toda la información de San Lorenzo de Almagro cerramos el programa comercialmente señor operador y hasta el próximo lunes gracias panadería y confitería El Quijote de Daniel y Jorge Prado avenida Varela 602 Flores cambio de aceite y todo para su automóvil en Lubri Centro Lugo avenida Darac 2049 teléfono 4921 5271 Gabo Coafer Asamblea 902 esquina Cachimayo teléfono 4923 7067 todo para la marroquinería Casa Osvaldo de Osvaldo Tancrevi Inplan 3465 teléfono 4957 6731 Farmacia París descuento a socios de San Lorenzo Emilio Castro y Lisandro de la Torre Lubri Centro Lugo Darac 2049 teléfono 4921 5241 Casa Ruso Malo materiales para la construcción San Pedrito 2748 teléfono 4918 0959 toda la información de San Lorenzo en www.elcafedelciclón.com coordinación general Mariano Goyorno Polarizado y blindaje de cristales Solar System Avenida Garay 3576 www.solarsystem.com.ar Si piensa en cloro New Clor la excelencia para su piscina productos químicos accesorios repuestos administración y planta constituyentes 2085 General Pacheco Nuestra dirección en internet www.neucloronline.com Confitería Edén la mejor calidad a su servicio Cuenca 2679 Villa del Parque Nuestros teléfonos 4504 6465 4504 6463 Carnicería Alma de Luis Manes Carne 100% Argentina Pico 556 Villa Madero Encargue su pedido al 153 364 4392 153 364 4392 Carnicería Alma Si está buscando un lugar con estilo propio en el nuevo polo gastronómico de Caballito le ofrecemos un lugar a su medida Rosendo Caballito Biel 604 Nuestra vía de comunicación 4922 7178 4922 7178 Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo en el cuidado de tu salud y la de los tuyos en el momento de preservar y ampliar tus derechos porque estamos presentes donde vos estás Satsay Presente Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaypresente.com.ar Celulares Luca Compra, venta y reparación en el día Además mejoramos cualquier precio Avenida Emilio Castro 6089 Telefono 4 644 0468 Polarizado y blindaje de cristales Solar System Avenida Garay 3576 Telefono 4922 2285 Página web www.solarsystem.com.ar Cantina Mama Silvia Alta Cocina Internacional Avenida La Plata 1988 Capital Federal Reservas al 4923 2400 Parada de Diarios Ulises y Elena Juan Bautista Alberti y White Capital Federal Pizzas y Empanadas La Reina del Parque En sus dos direcciones Emilio Mitri Santander Teléfono 4922 2004 Y en Asamblea de Cachimayo Su teléfono es el 4923 3940 Panadería y Confitería El Quijote Avenida Varela 602 Flores Cabo Coafer Avenida Asamblea 912 Sequina Cachimayo Teléfono 4923 7067 Todo para la Marroquinería Casa Osvaldo De Osvaldo Tancredi Pinkland 3465 Teléfono 4957 6731 Farmacia París Descuento a socios de San Lorenzo Emilio Castro y Lisandro de la Torre Capital Federal Filial Madero Sergio Villar Siempre junto a San Lorenzo Búscanos en Facebook Como Madero Casla Porque la televisión Sos vos Somos todos Sos parte Afiliate al Satsay El Sindicato de las Nuevas Tecnologías Celulares Luca Compra, venta y reparación en el día Además mejoramos cualquier precio Avenida Emilio Castro 6089 Teléfono 4 644 0468 Taller Jorge Naranjo Reparación integral del automotor Beauchef 1765 Capital Teléfono 4923 3886 Celular 115 150 7767 Tienda San Lorenzo Store Avenida La Plata 1790 Teléfono 4922 8320 Direcciones Hidráulicas Gigi Sociedad Anónima Avenida Francisco Fernández de la Cruz 3470 Capital Teléfono 4919 5047 4919 4919 4288 Oscar Colorado Romero y familia Junto a San Lorenzo Cantina Pantaleón De Alberto Russo Carlos Calvo 4249 Teléfono 4923 7878 Estación de servicio de GNC Los Vientos Avenida Cruz Y Riestra Panadería y confitería Vidal Servicio de Lanch Castañares 4886 Teléfono 4602 7901 Villa Lugano Empanadas La Reina del Parque La Mejor de Parque Chacabuco Asamblea Casi Cachimayo Teléfono 4923 3940 Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo En el cuidado de tu salud Y la de los tuyos En el momento de preservar y ampliar tus derechos Porque estamos presentes donde vos estás Satsay Presente Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías Ingresando a www.satsaypresente.com.ar Cantina Mama Silvia Alta Cocina Internacional Avenida La Plata 1988 Reservas al 4923 2400 Parada de diarios Ulises y Elena Juan Bautista Alberdi White Capital Panadería y confitería El Quijote Varela 602 Flores